Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en compañía del concejal municipal Eduardo Florentín, con quien vamos a hablar de una importante campaña que van a lanzar, que van a llevar a cabo, también teniendo en cuenta la situación actual sanitaria en la ciudad de Encarnación, y es por eso que, bueno, reunirán o unirán fuerzas para poder combatir los que son los focos de contagios o los criaderos de mosquitos aquí en la ciudad. Hola, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días. La verdad que Encarnación e Itapúa todavía está un poco indemne de esta situación del chikungunya, no así en otros sectores del país, pero es una amenaza latente, una amenaza real. Por lo tanto, desde la Junta Municipal hemos convocado a las demás instituciones que tienen trabajo en el servicio público, en el servicio de salud, en el servicio comunitario. Es así que estuvieron presentes los representantes de la séptima región, del CENEPA, de la Gobernación de Itapúa, de la Municipalidad, de la Junta, de los clubes de Rotary Club, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional, la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional, el Comisoe, la Cruz Roja, hoy en una reunión con representantes de la Junta Municipal, porque lo que queremos es unir fuerzas entre todas las instituciones que, de hecho, ya están trabajando en la prevención del avance de esta epidemia que realmente afecta muy mal a las personas que son contagiadas, infectadas. Y lo que queremos es justamente evitar lo que está ocurriendo en otras regiones del país que tienen los sanatorios, las salas de terapia ya todas llenas, saturadas, de la cantidad de casos de chikungunya, mucho más que dengue. Por eso, a partir del martes, el martes queremos presentar la campaña de concientización, una campaña que se va a extender en las redes, se va a extender a través de visitas en las escuelas, de manera a generar conciencia con los chicos, con los grandes, y que ellos vayan y sean un efecto multiplicador en sus respectivas casas, en sus respectivas familias. Y la habilitación también de un número de teléfono en el que podamos nosotros canalizar las solicitudes de ningas, porque la forma de atacar también este problema desde el punto de vista ciudadano es la de organizarse en cada barrio, ya sea a través de la comisión o a través del grupo de vecinos, organizarse y salir a concientizar en la cuadra de manera que se pueda también eliminar los criaderos. El gran objetivo es eliminar criaderos, eliminar, tapar esos envases que están destapados, esos tanques que están destapados, taparlos o darlos vuelta, liberar de agua, eliminar las cubiertas. Yo no sé por qué la gente se empecina a tener cubiertas en su casa. Las cubiertas son un foco importante de mosquitos, ahí se reproducen los huevos en larvas, las larvas en pupa, y desde la pupa ya prácticamente en 10 días tenemos un mosquito adulto, que nuevamente comienza el ciclo, y tiene un radio de acción dentro de los 100, 150 metros, por eso cada vez que hay un caso en un barrio se bloquean en 9 cuadras completas. Por eso queremos generar conciencia y queremos también habilitar la forma en que la gente que se quiera organizar tenga un número donde llamar y diga, bueno, vengan, traigan el camión, si hace falta traigan las bolsas, el personal de la policía, el representante de la Policía Nacional y del comisario se ofrecieron para llevar inclusive efectivos para que puedan entonces acarrear esas bolsas y llevar a los camiones que van a ser de la municipalidad, van a ser o de la EBI o de la gobernación, pero entre todos juntar esfuerzo y bueno, que cada uno pueda contribuir ese granito de arena que tenemos de responsabilidad como ciudadanos. Poro